Música Dime adiós Carmelina querida, me voy con mi sonjabanero Dime adiós Carmelina querida, me voy con mi sonjabanero Carmelina dime adiós que yo tengo que marchar Carmelina dime adiós que yo tengo que marchar Avísale a tu vecina que yo no regreso más Avísale a tu vecina que yo no regreso más Dime adiós Carmelina querida, me voy con mi sonjabanero Dime adiós Carmelina querida, me voy con mi sonjabanero Que por causa de ella yo casi pierdo tu querer Que por causa de ella yo casi pierdo tu querer Por no poder comprender lo que yo hago por ti Por no poder comprender lo que para ti soy yo Yo me voy con mi sonjabanero Yo me voy con mi sonjabanero Yo me voy con mi sonjabanero Yo me voy ahora vengo el primero Yo me voy con mi sonjabanero Mira me voy en noche buena que es año nuevo Yo me voy con mi sonjabanero Dime adiós Carmelina querida Dime adiós Carmelina querida Yo me voy con mi sonjabanero Me voy, me voy, me voy Yo me voy con mi sonjabanero Yo me voy ahora y vengo el año nuevo Yo me voy con mi sonjabanero Dime adiós Carmelina querida